Tras deuda de ocho meses de salario, los médicos especialistas que prestan servicios en el hospital Rosario Pumarejo de López anunciaron paro desde este viernes. En carta enviada al gerente de la entidad, Armando Almeira, los profesionales de la salud le notifican la decisión de no continuar con la prestación del servicio ante el desespero de no recibir en ocho meses el pago de los sueldos. El motivo es sencillo, es porque nos deben unos recursos, tenemos seis meses en el caso de nosotros como médicos generales que no nos cancelan, tenemos compromisos, tenemos que pagar, tenemos hijos en las universidades, tenemos hijos en los colegios y tenemos que pagar también nuestros compromisos. Eso es el motivo por la falta de pago, totalmente, pero yo pienso que esto hace falta una voluntad política. Nosotros nos vimos con el señor gobernador cuando se posesionó en el cargo, en enero, cuando empezó su cargo. De allí no nos hemos vuelto a ver más nunca con él y estamos en iguales condiciones. Nosotros pensábamos que cuando iba a haber una unión, un matrimonio entre hospital y gobernación, las cosas iban a ser mejor, pero las cosas han ido empeorando. Las consecuencias son los especialistas tomaron la vocería, son la columna vertebral de la institución y están los pacientes, no se están atendiendo en las consultas, las cirugías que estaban programadas no se están haciendo y esto es un gran trauma para la atención de los usuarios como tal. El servicio especializado incluye la atención de ginecólogos, obstetras, anestesiólogos, entre otros servicios que se verán afectados con este paro. Los profesionales anunciaron además que el paro es indefinido y solo se atenderán casos de urgencia. Es que desde hace mucho tiempo se viene presentando la vulneración sistemática de nuestros derechos salariales principalmente, de tal forma que hemos llegado al punto de endeudamiento de parte del hospital para con nosotros, la parte asistencial, entre 7 y 8 meses. Las consecuencias son que no solamente la vulneración de nuestros derechos se refleja en un cese de actividades que redunda en un perjuicio para la población. Hoy las citas programadas, las cirugías programadas están detenidas, hasta tanto la administración del hospital no se pronuncie en torno a una solución efectiva y tangible de nuestra problemática. En diversas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar, de dialogar, para evitar tomar esta decisión, pero ha habido incumplimiento de los compromisos adquiridos y hoy nos vimos abocados a tomar la decisión de suspender las actividades, de cesar las actividades programadas. Hoy estamos requiriendo el concurso no solamente de la parte administrativa, el concurso de la sociedad en general, de las autoridades administrativas en el departamento y en el municipio para que tomen cartas en el asunto. Queremos combinar también a las instancias de vigilancia y control para que a través de su accionar efectivo puedan intervenir y mediar para que nuestra problemática sea solucionada.